Música Acerpas por esposa y como compañera a la ciudadana de Estefania Guerra Torres Música Estefania Guerra Torres, aceptas por esposo y como compañero al ciudadano de Mir José Pagón Jiménez Te amo con todo mi corazón y quiero que estemos toda la vida juntos Pues yo te quiero decir Mir que te amo, que te acepto como mi esposo Que quiero luchar todos los días para que te ame un matrimonio para toda la vida Música Estamos muy emocionados porque por fin llegó el día, oficialmente ya somos marido y mujer Y queremos compartirles esta enorme felicidad que estamos viviendo nosotros Así es, hoy es el día más importante de nuestra vida El 20 para nosotros significa muchísimo, 20-20 Y pues estamos contentísimos, bendecidos y es el amor de mi vida Y es para toda, toda, toda la vida juntos Música 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 Mi esposa, Estefanía de Pavón Música Estefanía de Pavón, desde hoy Música Desde hoy, con la ayuda de Dios Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.